¿Qué es la educación de la Argentina? Me gratifica poder dar apertura a nuestra reunión regional. Creo que la educación es un factor de unión para la región, para el continente y para el mundo. Pero la Argentina no pretende liderar eso, pretende ser uno más. Con la humildad de reconocer lo que nos falta, lo que debemos hacer y también con el convencimiento de que si nos unimos, vamos a lograr el cambio que demanda la región y el mundo. Esta es la primera conferencia regional en la implementación de la Agenda de la Educación 2030. Creo que esto es importante para los Estados Unidos, en particular el Ministro de la Educación. No puede haber un solo espacio de la sociedad que no tenga una respuesta de la educación. Una educación que no tenga solamente un sentido académico-teórico. De tal manera que el papá, cuando escucha a su hijo que está yendo a estudiar, sepa que está yendo a construir un futuro. Los actores principales, los mejores aliados del Ministerio de Educación son los docentes. Y todos nuestros esfuerzos que son dirigidos a nuestros estudiantes solo van a verse reflejados en la fortaleza de nuestros docentes. Y tendo la educación como un eixo fundamental, es la Agenda de la transformación de la realidad social del mundo, promoviendo equidad y más oportunidades. Gracias. 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 Gracias.